Gracias. En la conmemoración del 50 aniversario de la Universidad ISA, el presidente Danilo Medina dejó inaugurada la plazoleta profesor Juan Bosch, en tanto que ante preguntas de que si el impuesto a las compras por internet va, el presidente respondió. Precisamente un día como hoy que se cumplen 51 años de que el profesor Juan Bosch dio el primer picazo para iniciar formalmente los trabajos de construcción del otrora Instituto Superior de Agricultura. Para testimoniar y agradecer el gesto, las palabras y las obras de ese insignio dominicano que hace 51 años, desde mucho antes de esos 51 años, creía en la educación. En este lugar donde Bosch plantó un árbol, también el mandatario Danilo Medina plantó uno de caoba. Vuelvo contigo.